El turno de la mañana de octavos de final comenzaba con la sufrida victoria de Miki Bejarano y Mati Almada ante Afoso Fasendeiro y Peu Araujo. El partido se fue al tercero donde los portugueses empezaron 2-0 y con punto de oro al resto. Pero la pareja 6 no solo salvó ese punto de oro al saque, también lo hicieron en el quinto juego y en el noveno para acabar llevándose el duelo, como no podría ser de otra forma, con un nuevo punto de oro. En este caso al resto, tras aprovechar el mal remate de Peu Araujo, que había estado genial con ese golpe a lo largo del partido. Su rival en cuarto saldrá del arce de Albianco contra Ferreira Ausburger. En un principio nosotros pensábamos que ya estábamos perdidos, como dice, tuvimos un poco de suerte en los puntos de oro. Ellos por ahí se equivocaron un poquito, venían haciéndolo muy bien y justo en el momento clave se equivocaron, pero yo creo que estamos de suerte. Y en dos sets solventó su debut en el circuito APT Andrés Britos, el argentino que ganó la Fabriz Pastor Cup en 2015 junto al malogrado Elías Estrella y en 2016 con Franco Stupazuc, hoy ha eliminado junto a Agustín Torre a la pareja 7 del torneo, Lucas Cuña y Joao Pedro Flores por un doble 6-3. En la próxima ronda tendrán un duro rival, el ganador del Rocafort Giulianotti, ante Maxi Sánchez y Cristian Gutiérrez. Buenos recuerdos, porque fueron los primeros torneos de Fabriz y uno fue con Elías, el primero, y el segundo fue con Stupazuc. Son cosas que han dado una muestra en mi vida en el pádel. Así que nada, contento también de estar jugando con Agust, de haberme invitado a jugar este torneo y de estar en los cuartos de final, claro. Después de un parón por lluvia llegó el momento de Tolito Aguirre y Matías Popovich ante Lucho Solivérez y Fede Quiles. Tolito y Matías tuvieron un gran comienzo y se pusieron 3-2 y saque para el 4-2, pero Solivérez y Quiles le dieron la vuelta al set con cuatro juegos seguidos. El segundo parcial tuvo una tónica parecida, el paraguayo y el argentino empezaron bien y tras el 1-0 gozaron de tres bolas de quiebre que terminaron desaprovechando. Actos seguidos recibieron un break y el partido se les iba marchando poco a poco. Probaron incluso un cambio de lado que tampoco sirvió, por lo que Fede y Lucho avanzan a cuartos con un 6-3 y 6-2. Para cerrar el turno Miguel Oliveira y Jaim Melgrati vencieron con solidez a Willy Laoz y Vasco Pascual. La inteligencia del portugués y la pegada del argentino les permite pasar a cuartos en un partido muy contundente que se llevaron por 6-2 y 6-1. En la próxima ronda los terceros cabeza de serie, Oliveira y Melgrati se medirán ante Lucho Solivérez y Fede Quiles.